Ahorita la ponemos, ahorita la ponemos Ahorita la ponemos, tranquilo, 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 ok Ahorita ponemos esa rolita que me envió mi amigo El Ballena Pero antes vamos a poner para Marquitos Marquitos y la señora Julia, los abuelitos de mi amiga Alexia Que se encuentra ya, descansado en el cielo eternamente Que se llama el tema, ay, ay papacito Andele Marquitos, andele señora Julia, Pereira Colombia Dice, saludos desde el capital del esmog Ay papacito Oye, como dice el tiburón, acelera Ay papacito Saludo para los maniquientes de la avenida México Y Boris, 1,22 de diciembre Saben, la fiesta en total No iba por la carretera Que va para simbólicos El canguro El canguro Para sus abuelitos Marquitos y la señora Julia Ahí va Ay papacito Ay papacito Ay que me muero Yo iba por la carretera Que va para Sibomé Y a una juguadera sincera Y a una juguadera sincera Nos contestó con el tiburón Esto para Pedro Para Marquitos Para la señora Julia Ay papacito Me muero Oye papacito Así no Así no Que se muere Lo digo yo Ay papacito Dele para los malvivientes De la México Para Joaquito Barro Yo quería montarme Para mi amiga Alexia Y esto para tú Papacito Tiene compadre ¿Dónde andas compadrito Tígito en un con? Ay papacito Te va para el mundo Papacito Va cantando sabroso Ay papacito Ay papacito Y esto para organizaciones Sonido de los TV Si tenia con nosotros Ahí te va Épale Ay papacito Ay papacito Así no Ay papacito Ándale Marquitos Y esto para la señora Julia Juega que vuelva a Sinanay Juega Pache cachetón Pate cachetón Para tu rola papá Espero que no estén tan gachas Racistas bien gachas Pero bueno Ahorita la pones Cachetón Chetón de Ohio Cervozongo ¿Qué qué qué? Vamos, vamos Que llore el tres Que llore el tres Piche Foris Que llore Que me muero Ay papacito Así no Ay papacito Así no Que me muero Llegó mi amigo Víctor Estrella Con Pachito Víctor Estrella Que se muere mi guajita Es música señores Es música Y alto pedo Ay papacito Ay papacito Ay papacito Así no Ay papacito Así no Ay papacito Así no Ay que me muero Ay papacito Así no Ay que me muero Bueno pues hasta ahí llegó la grabación en esta mañana para el señor Marquitos y la señora Julia Los abuelitos de mi amiga Alexia que gracias a ella de verdad pues conocemos a tanta gente que amablemente nos comparte la música Muchísimas gracias